El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazona, ha asegurado que la provincia puede y debe albergar dos grandes centros de congresos, refiriéndose también al planteado en Elche, además del de Alicante, porque ambas ciudades, Elche y Alicante, pueden compaginar una promoción y una línea de actuación que sume. Mazona ha afirmado que Elche es una de las asignaturas pendientes que tiene la provincia y ha instado a su alcalde, el socialista Carlos González, a que justifique que ha desembolsado el pago de los terrenos para poder transferir los fondos, los más de 4 millones de euros ya habilitados y preparados para ese menester. Presentamos ese proyecto de Alicante que avanza de manera sólida, el Departamento de Arquitectura de la Diputación está trabajando muy bien y de la misma manera el centro de congresos de Elche, que estamos esperando que el Ayuntamiento nos traslade sus últimas referencias, seguimos esperando que lo haga para rápidamente, en primer lugar, transferir los fondos correspondientes. En cuanto el Ayuntamiento cumpla con sus requisitos, nosotros avanzaremos, pero la verdad es que más rápido no podemos ir, de manera más sólida no podemos ir. Ya sabéis que en Elche ya se ha habilitado los más de 4 millones de euros para la adquisición del suelo, que en cuanto esté justificada la compra por parte del Ayuntamiento de Elche, pues transferiremos los fondos y seguiremos. Carlos Mazón ha concretado que le gustaría que en algún momento la Generalitat Valenciana y su presidente, Chimo Puig, dijera que apuesta por el Palacio de Congresos de Elche y si está dispuesto a echar una mano. A mí me gustaría que en algún momento, y lo digo hoy públicamente, que en algún momento, porque ya llevamos meses con esto, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, o la Generalitat Valenciana, nos diga que apuesta por el Palacio de Congresos de Elche, si está dispuesto a echar una mano, si está dispuesto a ayudar, porque a veces parece que los grandes proyectos o los grandes desafíos que tiene la provincia de Alicante pasan de largo de la Generalitat Valenciana. Mazón ha presentado este lunes las bases del concurso de anteproyectos para el futuro Centro de Congresos de Alicante, en un acto en el que ha desglosado las condiciones técnicas que deberán cumplir las empresas que presenten sus propuestas arquitectónicas para el diseño y construcción del edificio. La infraestructura se ubicará en el puerto de Alicante y contempla un presupuesto máximo de 65 millones de euros.